suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona la liga de Tebas valida la inscripción de Dani Olmon por la baja de larga duración de Christensen el Chelsea tiene hasta 50 jugadores en la plantilla todos inscritos y nosotros tenemos que vender a medio equipo para inscribir a un jugador esta liga de Tebas es un auténtico chiste vamos mejor con lo más destacado de la red de prensa que ha dado Hansi Flick este mediodía pero ya el partido de liga que tenemos mañana contra Rayo Vallecano atentos a lo que dijo el entrenador alemán sobre Vito Roque vais a flipar vamos a escucharlo Roger hola buen día Hansi buenos días Hansi Roger Bosara de Cataluña Radio hemos visto la salida del Engle al Atlético de Madrid desde el club nos dicen que no es suficiente para inscribir a Dani Olmo que te consta que falta para inscribirlo y si esperas tenerlo pronto ya siempre tengo esperanza también lo esperaba para el último partido que disputamos pero bueno estaría muy bien estaría genial tenerlo en el equipo mañana vamos a ver lo que sucede Damiá buenos días Hansi buenos días Hansi Damiá López de Raku siguiendo con el tema de Dani tú que has sido futbolista el futbolista siempre quiere jugar como le has visto le ves inquieto y ansioso ante esta situación que también se escapa de su control esta es una cosa que creo que el jugador no puede controlar el equipo tampoco hemos hablado de la situación sabemos que es algo difícil aquí en Barcelona pero creo realmente en el club creo en el club y espero que le podamos inscribir para el partido de mañana así lo espero evidentemente cualquier jugador que no puede jugar pues no no está feliz no está contento pero también lo sabe sabe por qué es así y si está en la lista pues estoy seguro al 100% que estará listo para jugar Santi hola Hansi, hola Santi Valle en directo al... Santi Valle el directo al que te jugas hemos visto en la pretemporada y dos partidos de tuera aquí en el Barça me gustaría saber para ti ¿qué es lo que mejor hace el equipo? ¿qué es lo que más te gusta de este equipo y en qué debe mejorar el equipo en estos primeros partidos que has visto? creo que la última conferencia de prensa lo dije después del partido también estamos muy satisfechos con lo que está haciendo el equipo en el campo y llevamos poco tiempo entrenando juntos con todo el grupo como como ahora pero estoy muy satisfecho con ello como como lo hacen como trabajan y luego como juegan en el en el campo la calidad de los entrenamientos es buena están muy concentrados la intensidad es buena y es algo que podemos ver en el partido si solo te entrenas al 80% no va a ser posible dar el 100% durante el partido eso es lo que seguimos trabajando con ellos entrenando y lo están haciendo bien nos concentramos en esto para que podamos jugar mejor a cada partido analizamos todos los partidos y les mostramos lo que han hecho bien y lo que no han hecho tan bien tenemos que mejorar esa es la idea la idea con la que trabajamos con ellos Laura preguntar si viendo la situación que impide inscribir a Dani Olmo se vendría a que saliera otro futbolista que se fuera otro jugador del equipo si pudiera ser Eric García en este caso hay jugadores que se han marchado en los últimos días y necesitamos jugadores para poder jugar y ser competitivos con los otros equipos yo pienso en el equipo y estoy contento con lo que tengo pero realmente cuento con Dani y lo vamos a conseguir seguir vamos a conseguir inscribirlo Anaís buen día míster buenos días míster Anaís Martí la vanguardia le quería preguntar por Vítor Roque que le ha faltado a este futbolista para entrar en sus planes gracias no podemos decir que yo no cuente o no haya contado con él sería falso totalmente es una situación extraña es verdad para el jugador a veces está bien yo no de lo que puedo hablar yo es de lo que me ha dicho cuando hablé con él vino con una situación que no fue fácil para él vino de Brasil y es una buena posibilidad para él de jugar de poder jugar puede mejorar puedo he visto muy buenas cosas en él lo está haciendo muy bien es una muy buena persona y crucemos los dedos en el sentido que juegue muy bien y que mejore su prestación su rendimiento esto es para el jugador no se trata de si yo digo no cuento con él a vida cuenta nuestra la situación para tener mejores jugadores o más jugadores en el en el ataque pero no es la cuestión hola Hansi desde la cadena COPE se prevé aquí en Can Barça siempre la última semana de mercado supongo que desde la distancia lo sabe pero es muy intensa usted como entrenador espera alguna llegada más porque de momento ha habido salidas estamos pendientes de Dani Olmo pero alguna incorporación más en el extremo izquierdo en el lateral derecho algún refuerzo de última hora no pienso realmente en esto me concentro con los jugadores que tengo con el equipo que tengo ahora como decía antes estoy realmente contento, feliz con ellos, satisfecho y si hay cambios o hay aportaciones que nos aporten más calidad pues de acuerdo pero de momento pues estoy bien con el equipo que tengo Alfredo Martínez o de acero ya ha jugado dos partidos con dos equipos de los importantes de nuestra liga ya ha podido comprobar el nivel del campeonato con la plantilla que tiene es objetivo claro conseguir el título de liga creo que es algo importante como jugador, como entrenador, también como club, como el Barça para el entrenador de un equipo como el Barça jugar aquí siempre tu objetivo es ganar el campeonato, ganar la liga es un largo camino para ganarlo pero hemos empezado bien aunque podrían cambiar las cosas la próxima semana puede cambiar totalmente pero ahora estamos felices de nuestro debut, de nuestro comienzo tenemos confianza en cada uno de nosotros y con todo el grupo y debo decir que no estamos, no miramos atrás no estamos mirando al mes de mayo pasado sino al próximo partido contra el Rayo Vallecano y es muy difícil para nosotros no es verdad que yo no contaba con Vito Roque es decir, que a Tigrinio lo echó la directiva alucino esta es la más que probable liación del Barça en el partido que jugamos mañana a las nueve y media de la noche hora nacional en Vallecas contra el Rayo Vallecano vamos a por ello pues bien, como estamos viendo es la misma alineación del partido que hemos jugado contra el Bilbao Ter Stegen en la portería pareja de centrales Cubasi junto con Inigo Martínez lateral derecho Jules Koundé que está en un estado de forma brutal y lateral izquierdo Alejandro Valde de pivote estará como no nuestro nuevo crack canterano Marc Bernal junto con Pedri un poco más adelantado y Rafinha de media punta y el tridente de ataque va a ser formado por nuestro crack mundial canterano y en mi opinión actualmente el mejor jugador del mundo Lamin Jamal en la banda derecha en la banda izquierda sorprendentemente Farrán Torres tiene toda la pinta que va a volver a ser titular y en punta como no que está en un gran estado de forma el mejor delantero de la liga y uno de los mejores de Europa y del mundo el crack polaco Roel Lewandowski pues bien como habéis visto salvo sorpresa va a ser la misma alineación que el partido que hemos jugado contra el Bilbao eso sí Dani Olmo pues casi seguro va a jugar algunos minutos de la segunda parte esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos